Vamos a hacer referencia a un hecho, una efeméride podemos decir importante que tiene que ver con los 30 años de la reforma constitucional. También recordamos que en 1994 hubo un proceso muy importante a nivel constitucional donde finalmente se pudo incluir después de lo que fue la lucha de todos los pueblos originarios no solamente aquí el pueblo mapuche, los diferentes pueblos originarios de la Argentina. Recordamos que hay 40 naciones originarias preexistentes al Estado de Nación. En ese proceso se pudo dar la incorporación de un artículo que es fundamental para el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios que es el artículo 75, artículo 17, la MEM. Inciso 17, exactamente donde en realidad lo que sucede acá en los 90 es una reforma constitucional de nuestro país, en donde se incorpora el reconocimiento a la preexistencia étnica de los pueblos, en este caso el pueblo mapuche y se tiende a, el Estado se transforma en garante de los derechos. Nosotros decimos que a la gente que le interesan las leyes y que se guía por cuestiones jurídicas siempre, por lo general cuando se refieren a esta temática hay incumplimiento de la ley en el sentido del reconocimiento en primer lugar, pero además también en garantizar derechos tan básicos como la educación, porque dice, se garantiza el derecho a una educación intercultural bilingüe, cuestiones que todavía siguen siendo demandadas. Sin embargo es muy importante que esto aparezca en una constitución que se reformuló en los 90 con todo lo que eso implicó, lo conversábamos antes conmigo también, si bien hay una gran lucha de los pueblos originarios, también hay una avanzada neoliberal muy fuerte, es la época de la reelección de MENEM, o sea, estamos siempre ahí en estas tensiones, en estos momentos en donde el pueblo mapuche sin embargo, pese a todo ese contexto, logra incorporar entonces a la reforma constitucional este artículo 75 que reconoce y garantiza los derechos judiciales. Justamente este reconocimiento tiene que ver con la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, también este artículo habla de garantizar el respeto a la identidad, el derecho a la educación, como bien decías, bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano y ninguna de ellas será inajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Bueno, tengamos en cuenta que a pesar de estos 30 años, de esta gran conquista de derechos, han pasado 30 años y vemos que estos derechos no son garantizados, creo que uno de los conflictos más importantes tiene que ver justamente con el derecho territorial, además del lingüístico y cultural, sabemos que hay muchos intereses en los territorios indígenas y recordamos que la convención, el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, fue una garantía fundamental para que estos derechos estén consagrados y se sean respetados, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer ahora justamente es compartir brevemente el testimonio de algunas de las mujeres originarias que estuvieron formando parte de ese proceso, las imágenes que estamos viendo en pantalla. Por fin, no ha tenido en cuenta que también existimos, somos parte de la Argentina, que realmente estamos marginados, pero también, aún estoy emocionada, yo quiero que me perdonen, pero voy bien satisfecha y contenta. Ya su rupai, ya su rupai, y caraire tapejai, han pasado 500 años, pero no era posible de que volviera otra vez, han pasado otros 500 años más, gracias. Tum patuicharamayimeño, orainduica para vete, tu huahai oresui, la tierra de nuestra madre, huahai oresui, ya su rupai, ya su rupai. Y para razón de mucha emoción, Kuzmán, Puskún, Kaquini, Tepeco, ¿es bien este? Hermanos, yo quiero lo mismo que quieren ustedes. Yo quiero la paz de mi pueblo y yo quiero que de una vez por todas se reconozca realmente al aborigen como ser pensante. Bien, así estaban pasando entonces los testimonios de algunas de las mujeres que formaron parte de este proceso, decimos, con mucha emoción. Y lo decía la Lamien, ¿no? Reconocen que somos personas. Recordamos toda esta idea de civilización y barbarie que se impuso en el nacimiento de la Argentina, tratando de salvajes a los pueblos originarios, ¿no? Y todavía se recomendaba constitucionalmente la conversión a la religión cristiana en un estado supuestamente laico. Bueno, muy emocionante ver las imágenes de la Lamien, de otros pueblos también. Y bueno, son conquistas, son luchas. Esto se ganó con luchas y eso es lo que no hay que olvidar, pese al contexto desfavorable de una avanzada neoliberal, también en los 90 los pueblos originarios supieron dar esta lucha, que hoy tenemos un, digamos, un recurso legal que nos ampara y nos contiene en cuanto a nuestros derechos. Así que bueno, acá conmemorando, pese a todo, estos 30 años de la incorporación de estos derechos en la Carta Fundamental del País. Gracias.